Cuando algo es anormal, de lo que la vida diaria, y así podemos detectar enfermedades a tiempo. Entonces es muy importante prevenir, es muy importante también la salud en la boca. Por eso también hoy nos acompañan los autólogos también, en el que vamos a hacer las revisiones a todos los niños y las niñas. Es súper importante tener una boca sana, que eso nos permite evitar infecciones y daños graves a futuro. Entonces venir acá para poder brindarles este servicio, pero sobre todo para hacer trabajo de medicina preventiva. Y bueno, es mejor prevenir que ya cuando estamos con un día en el hospital o en el panteón, ya queremos revisarnos, ya queremos ir al médico, y ya empezamos con que mejor hubiéramos hecho esto como no fui al médico, ¿no es cierto? Y no vamos al médico, estamos acostumbrados así, cuando no nos duele nada, cuando no nos pasa nada, ¿vamos? No, ¿verdad? A ver, levanta la mano aquí en la derecha. Tú ir a ver, a ver qué me dicen, doctor. No, ¿cuándo vamos? Ya cuando nos duele la pata, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer con nuestros hijos? Lo primero es que ellos aprendan a cuidarse, que aprendan a detectar en su cuerpo cuando algo está funcionando mal y que lo digan de inmediato, que lo planteen, que cualquier cosa normal la puedan manifestar de inmediato y que tenemos que irles enseñando que hay que tener medicina preventiva, que hay que estar controlizando periódicamente y eso nos va a permitir primero detectar las enfermedades a tiempo, cuando inician, y poder corregir de inmediato. Esa es la finalidad del programa Sacatlán SANA. ¡Gracias!